¡Bebé fin! ¡Bebé fin! ¡Bebé fin! ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día. ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! Con la boca saboreamos. ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos. ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como el chocolate, siento algo dulce. Dulce, dulce, chocolate, saboreo algo dulce. ¡Dulce! Como papitas, siento algo salado. Saladas, papitas, saboreo algo salado. ¡Salado! Con la boca saboreamos. ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos. ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como un limón, siento algo ácido. ¡Ácido limón! Saboreo algo ácido. ¡Ácido! Tomo el café, siento algo amargo. Amargo café, amargo café. Saboreo algo amargo. ¡Amargo! Con la boca saboreamos. ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos. ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como el queso, siento algo umami. Umami, umami, peso. Saboreo algo umami. ¡Umm! ¡Umami! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Amigo! ¡Y umami! ¡Jugo de frutas! ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Bate, bate, bate, bate 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 Bate, bate, bate Corta, corta, corta el kiwi Corta el kiwi, corta el kiwi Vacía el kiwi, vacía el kiwi Pon, 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 pon Todo junto Bate, bate, bate Bate Vamos, vamos, uvas Separa las uvas, separa las uvas Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 pon Todo junto Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Hagámosle un jugo a papi A exprimir bien la naranja Aplasta bien cada fresa Vacía el kiwi, vacía el kiwi A preparar un jugo de frutas A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja Bate las fresas, bate las fresas Bate el kiwi, bate el kiwi A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien Bate, bate, bate Bate todo junto A preparar un jugo de frutas Preparamos un fresco jugo de frutas Me gusta y no me gusta Rico, rico ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? Rico, rico Me gusta el pescado Rico, 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 rico Me gusta el pescado ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Rico, rico Me gusta el chocolate Rico, 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 rico Me gusta el chocolate Los agrego un ñamí Los mezclo un ñamí Hacemos algo rico ¿Les gusta el pescado al chocolate? ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego un ñamí Los mezclo un ñamí Hacemos algo rico ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gustan Las donas de pepino ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? Rico, rico Me gustan los dulces Rico, 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 rico Me gustan los dulces ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? Rico, rico Me encantan Rico, 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 rico Me encantan Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces ¡No me gusta! ¡No nos gustan! ¡No quiero verduras! Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom Ñom, ñom Ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom Mira cuánto crecí Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no No hay una forma mejor ¿Qué es lo mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! Sí, son todas muy deliciosas Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom Ñom, ñomi, ñomi, ñom Ñom, ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom, ñom Son tan saludables Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebé, 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 bebé Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca A, 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 a Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebé, 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 bebé Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé Bebé, 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 bebé Bebé, 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 bebé Bebé, 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 bebé Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Abre tu boca Salud Mamá Mamá Papá ¿Qué están haciendo? Papá Papá Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! Comidas coloridas Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! ¿Dónde está el rojo? Rojo ¡Rojo! Rojo ¡Rojo! Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Fresas! ¿Dónde está el verde? Verde ¡Verde! Verde ¡Verde! Verde manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, verde! ¡Aguacate! ¿Dónde está el amarillo? Amarillo ¡Amarillo! 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 ¡Amarilla banana! ¡Amarillo limón! ¡Amarillo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, amarillo! ¡Piña! ¿Dónde está el morado? ¡Morado! 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 ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, morado! ¡Merejala! ¡Comidas coloridas! ¡Comidas coloridas! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? ¡Rojo! 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 ¡Roja manzana! ¡Rojo chile! ¡Rojo, rojo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Rojo! ¡Pimiento! ¿Dónde está el verde? ¡Verde! 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 ¡Verde lima! ¡Verde arveja! ¡Verde, verde! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, verde! ¡Y brócoli! ¿Dónde está el amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Mango! ¡Amarillo maíz! ¡Amarillo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, amarillo! ¡Pera! ¿Dónde está el morado? ¡Morado! 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 ¡Morado cebolla! ¡Morado! ¡Morado col! ¡Morado! ¡Morado! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, morado! ¡Morámonos! ¡Comidas coloridas! ¡Comidas coloridas! ¡Comidas coloridas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Comidas coloridas! ¡Así es como comemos! ¡A comer! ¡A comer! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. ¡Así es como nos sentamos antes de comer! ¡Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos, ¡listos para comer! ¡Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor! ¡Así es como usamos el tenedor al comer! ¡A comer! ¡A comer con tenedor! ¡Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato! ¡Así comemos todo el plato, sentados a la mesa! ¡A comer! ¡A comer! ¡Todo el plato! ¡Qué delicioso! ¡Así es como masticamos, masticamos, masticamos! ¡Así es como masticamos al comer! ¡Masticar, masticar, masticar, masticar! ¡Estamos satisfechos! ¡Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos! ¡Así es como limpiamos los platos luego de comer! ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! Terminamos todo. ¡Sí! ¡Haz un pastel! Bienvenidos a la pastelería de Papi Hoy vamos a preparar un pastel delicioso ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? Por supuesto Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Papi, terminamos! Alistemos los ingredientes para el pastel Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Preparemos la masa juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Ajá! ¡Ajá! Esperemos un minuto ¿Cuánto más debemos esperar? Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel, un pastel especial para mí ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y familia ¡Guau! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!